Fue una posesión vertical, creamos y generamos ocasiones de goles concretas, tuvimos un par de tiros en los palos, algunas situaciones que quizás con un poquito más de fortuna podría haber sido otro el resultado, pero tampoco podemos olvidar que Santos es un equipo grande, es el actual campeón, tiene su público, está en casa y también lo hizo de buena forma, pero me voy muy contento porque este grupo estaba muy golpeado y se merecía esto de los últimos partidos, merecía poder rescatar algo de esta forma. Más que el punto, me voy contento por la forma en cómo logramos esta unidad.